Ya, Xavi, Xavi para Messi por dentro, ahí va Leo, sigue Leo, quiere el quiebro, el balón dentro de la área para Neymar, le va a pegar desde ahí, ¡Leo! ¡Leo! La primera posesión para el Real Madrid que ha sacado ya la pelota desde la izquierda, ahora el que tiene la pelota es el Barcelona, tardó 24 segundos en perder ese primer balón el conjunto blanco y ahora sacará de banda el equipo del Tata Martino. Ahí está Cristiano Ronaldo, saca Dani Alves, viene a presionar arriba el Madrid al equipo, azulgrana no puede salir desde ahí, Sergio Busquets. Puede, no sé si decidir el título, pero sí eliminar a uno de los contendientes, ¿no? Si el Barça pierde, está a 7 puntos, está fuera de la pelea casi seguro por el ritmo de puntuación que llevan, así que es una gran oportunidad para el Madrid, ¿no? Para el Barça es dar un golpe de efecto, mantenerse a cierta distancia o el caos en la pelea por el título, así de dramático y así de sencillo. Ha arrancado, puede haber falta de Di María, la pita el colegiado, primera falta del encuentro, se queja Di María, ahí vemos la pugna, férrea por la pelota. El Madrid con Xavi Alonso Modric y Di María en el centro del campo con Cristiano Benzema y Gareth Bale arriba, intentaba combinar por la izquierda otra vez. El Real Madrid ha sacado SES Fábregas, el balón para la subida de Alba, Alba para Iniesta, Iniesta para SES Fábregas. El balón para Modric, se va a perder esa pelota por la banda. La pelota en este arranque de partido, Xavi por dentro, Xavi intentando tocar la pelota para Leo Messi. Sale rápido el Madrid, sale de zona Mascherano, contraataque para Cristiano Ronaldo, la primera pérdida de balón del Barcelona, la aprovecha el Madrid para salir a la contra. Quiere colgar Cristiano pero le cierra Alves. Ahí está, qué bonito ese uno contra uno de Cristiano, sacó la pelota Mascherano limpia, quiere salir al contraataque el Barcelona. Ahí va Messi, van dos para tres, Leo, Leo buscando a Neymar, el balón para Neymar está dentro del área, el tiro, la pelota directamente a las manos de Diego López. La primera del Barça es una acción de contragolpe, es una acción en la que consigue encontrar a sus dos puntas principales. Neymar vuelve a jugar por la derecha, ya que este sistema en el que coinciden todos los futbolistas asociativos en el medio, prioriza que Iniesta pueda partir desde el lado izquierdo para irse hacia adentro, es lógico. Entonces esto hace que Neymar se tenga que ir al lado derecho, ¿no? Y desde el lado derecho ha podido tener esa primera ocasión, muy buen pase al espacio de Messi y muy buen pase hacia Messi, ¿no? El Barça interpreta bien que hay momentos de contragolpe. ¡Ojo, Benzema! Que acaba enviando la pelota afuera. Y no deja de ser curioso, Axel, que el Madrid probablemente espere muchas jugadas de estas a la contra. Ya, Xavi, Xavi para Messi por dentro, ahí va Leo, sigue Leo, quiere el quiebro, el balón dentro del área para Neymar, le va a pegar desde ahí. ¡Leo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Leo Messi para empatar el partido! Y algo ocurrió en la portería, ha habido como pelea, pelea, pelea y habrá decisión de Undiano, ¿eh? Habrá decisión de Undiano. Pepe es uno de los que está metido, es uno de los que está en el suelo y el jugador del Barça es Fábregas. Fábregas y Pepe parece que son los dos que han protagonizado esa pelea. Vamos a ver qué ha ocurrido. ¿Qué ha podido pasar, querido Axel? ¿Y qué decisiones toma Undiano? Porque esto es importante para el partido. Amarilla, ¿eh? Veo la amarilla en la mano. Bueno, pues no lo pudimos ver. Bueno, será que Fábregas habrá ido a buscar la pelota y no, no sé, algo. ¿Qué te queda del gol? Antes de ver la repetición, ¿qué recuerdo te queda? Que me queda el recuerdo de que el que tiene más determinación es Messi, porque Messi en principio asiste a Neymar. Busa la pared. Y finalmente el que tiene que ir a robar y tirar y tirar cuando no hay nada. Bueno, bueno, bueno. Bueno, yo creo que todo empieza porque SES... A ver, a ver, a ver. Messi entre muchos para Neymar. A Neymar se la quitan. Ah, se duerme Ramos mucho, ¿eh? Contra Messi. Como la roba, ¿eh? Sí, pero se duerme Ramos y no sé qué ocurre, que Pepe va a por Fábregas. Sí, pero antes pasa por delante de Pepe y creo que ligeramente le toca con el hombro. Vamos a ver ahí. Ligeramente. Ah, ahí no lo hemos visto. No lo hemos visto. Bueno, pues ahí va Bale. Por la banda izquierda, empatado el Barcelona. Se va... Uy, uy, uy. Casi se mata Bale. Bueno, entonces amarilla Fábregas y amarilla Pepe. Sí, sí. Ha mostrado una amarilla para cada uno. Bueno, ahí lo vemos. Estamos en el 44. Por delante de Busquets y de Xavi. Dos primeras ocasiones ya de este partido. Una para cada equipo. Ahí está jugando... Cárez Bale buscando el pico del área. Cuelga la pelota para Cristiano. Le mete el cuerpo Alves. Está reclamando penalti. Cristiano Ronaldo. Dice el árbitro que no pasa nada. Ahí está Neymar hablando con Alves. Alves. Bueno, vamos a ver qué ha pasado ahí. Cristiano ganando la posición y por detrás Alves. No quedó demasiado claro en esa repetición. Si es que realmente sucedió algo. Ahí está llevándose la pelota Alva. Está claro que Xavi está jugando más atrás. Creo que Martino lo hace para intentar que los dos interiores del Madrid, son jugadores importantísimos. Di María y Modric tengan a dos jugadores encima suyo. Que no sea solo Busquets el que esté defendiendo esa zona. Balón para Neymar. Retrasa la pelota Neymar. Estamos en el 5 de la primera mitad. Y con dos ocasiones ya dos tiros. El de Neymar entre los tres palos. El de Benzema que se fue a la izquierda de la portería de Valdés. Pero sobre todo con mucha posesión para el Barça en este arranque de partido. Ahí está jugando Busquets. Retrasando para Piqué. El público pitando estas largas posesiones del Barcelona. Por dentro Neymar. Neymar para SES. El balón para Leo. Ahí la diagonal para Iniesta. El tiro. Gol de Iniesta. Gol del Barcelona. Minuto 6 de la primera mitad. Cómo elaboró el Barcelona y cómo encontró el camino del gol. Bueno pues segunda jugada en la que llega rápido. Y en la que Messi mete un último pase. Ya lo había hecho en la ocasión de Neymar. Lo hace en esta. Levanta la cabeza. Parece que va a jugar con Xavi. La presencia de Xavi ahí es lo que desconcierta en cierto modo a Carvajal. Que no acaba de estar pendiente de su espalda. Piensa que el pase va a ir más cercano. Y por ahí entra Iniesta. De todos modos para mí el error es del lateral derecho del Madrid. Es de Carvajal. Entra a su espalda el que está jugando de extremo zurdo en el Barça. Que finaliza de maravilla. Y no es la primera vez que lo vemos. Ya lo vimos. Creo que en un partido. En el último partido. Es un tiro de Iniesta a la izquierda. Que se coló. O sea que es algo extraordinario. Aquí se ha pedido penales. Muy atrás la pelota. Que es algo que siempre hace cuando considera que no recibe suficientes. Tocando en la pelota Xavi. Casi 15 minutos de este segundo periodo. Ya vemos las faltas que ha cometido el Madrid. Las que ha cometido el Barcelona. 3 a 2. Golpeo de Víctor Valdés. El balón arriba. Saltó Pepe. Se lleva la pelota Busquets. Ahí está jugando Busquets. Abriendo la pelota a la izquierda. Para Jordi Alba. Juega Iniesta. Iniesta para Xavi. Xavi retrasa para Busquets. De nuevo el de Fuentealbilla. Tocando para Messi. Se le echó encima a Xavi Alonso. Sale a la contra del Madrid. Se tiene que parar Di María. Y vuelta a empezar para Marcelo. Uf, qué pérdida de Di María. Ahí está Neymar. Que también pierde la pelota. Se lleva el balón Di María. Le sale al paso Mascherano. El árbitro acaba pitando la falta. Di María. Di María tiene estas cosas, ¿no? Pierde, pero cuando pierde, no desconecta en ningún momento. Balón dentro del área para el Madrid. ¡El taconazo! Valdés. Qué rápido ha salido Valdés a cerrar el espacio. No sabemos qué ha ocurrido para que llegara ahí la pelota. Y aquí estamos viendo... Impresionante, Benzema. Cómo se queda ahí solo Bale. Y qué buena esa intervención de Víctor Valdés. El taconazo de Benzema. Espectacular. El ataque del Madrid es demasiado para la defensa del Barça. O sea, el ataque del Madrid es demasiado para la defensa del Barça. Va a sacar el córner. Luka Modric. Estamos casi en el 15 de la segunda mitad. Le gana el Madrid al Barcelona por 3-2. Intento ahí de remate. Puede salir a la contra del Barcelona. El pelotazo arriba. Buscando el ataque Marcelo. Resbala Marcelo. El árbitro dice que saque de banda. Saca rápido el Barça. Sabe que, bueno, pues en cierta manera se le escapa a la liga. Con el 3-2. Con el resultado adverso. Queda mucho partido todavía. Messi. Y el Madrid. Deja fuera seguramente de combate a un rival más. Balón para Alba. Ahí está Jordi Alba escorando la pelota. Marcó Cristiano de penalti. El 3-2 para el Madrid. Neymar. Ahora el Barcelona en estático. Jugando Iniesta. Iniesta. La pide de nuevo Neymar. Neymar. Delante tiene a Carvajal. Se apoya en Iniesta. El Barça que ahora no puede superar esa barrea defensiva del Madrid. Iniesta cambiando de orientación. Uf, qué suerte ha tenido Marcelo. Primero no porque resbaló. Pero luego ya en el suelo pudo levantar el pie para rechazar la pelota. Sí, pero ha cedido un córner, ¿eh? O sea, al final. Bueno, no hay ninguna duda, ¿eh? No, no, no hay ninguna duda. Lo digo porque ha habido muchos penaltis últimamente en los que ha estado muy cerquita del área. Es que lo que veo es que el contacto de esa está muy ligero. Va a colgar Xavi. El Barça buscando el empate. Queda más de media hora, ¿eh? Para que acabe este partido mayúsculo monumental. Balón dentro del área. El disparo. Arriba de Iniesta. Saltó Diego López. Será saque de portería para el Real Madrid. Iniesta, Iniesta, el tiro con la izquierda lo ha estado practicando últimamente, ¿eh? Mete el pie. Sesfábregas juega Marcelo. Se atasca un poquito el Madrid ahora. Va a intentar colgar la pelota desde la izquierda. Di María se la lleva Alves. Ahí está Alves entregando la pelota. Para Neymar. Neymar entregando para Xavi. Xavi atrás. El balón para Busquets. Viene Neymar. Está jugando cómodo el Barcelona, ¿eh? Con la salida de la pelota. Ahí no... Tiene problemas para cambiar ahora de orientación el balón. Iniesta. Balón atrás. Para Víctor Valdés. Y ahí está recibiendo Busquets. 11 minutos del primer periodo. Tocando la pelota el Barcelona. Y dice que no hay una presión demasiado intensa. Por no decir que no hay presión de los jugadores del Madrid. Es más cerrar espacios. El Barça bloqueando ahí. Haciendo ayudas. Sale Gareth Bale. La primera que tiene el futbolista galés. Vaya carrerón de Bale. El balón a la izquierda. Benzema que va a tirar a portería. El tiro directamente a las manos de Valdés. Bueno, el Madrid intentando hacer daño al contraataque, claro. Donde es un equipo muy peligroso. Y ahí está la segunda de Benzema. Está así entre los tres palos. Para el futbolista francés. Juega Marcelo. Ahora el que lo intenta por esa banda izquierda es Di María. La pelota para Benzema. Que acaba enviando el balón a las nubes. Tercera de Benzema en este partido. Y una ocasión muy clara. Tan clara como la de Iniesta. O sea, la diferencia ahora mismo en el marcador es la finalización. Di María. Cuando el Madrid no encuentra soluciones. Conducciones de Di María. Lo vimos en el último encuentro en casa. Le suele funcionar al Madrid esto. Qué capacidad para el desequilibrio en conducción tiene Ángel Di María. Cómo junta muchísimos. Y además tiene esa fe, esa perseverancia. Para que si la jugada se enreda, él continúe intentando salir adelante. Hay muchos jugadores de la Barcelona que llegan. Hay que estar pendiente de muchos. Claro, es lo que hemos comentado. Que el movimiento que hace Xavi de romper hacia adelante. Hace que Carvajal no sepa si ir hacia Iniesta. O si estar pendiente del pase en corto a Xavi que se está incorporando. Claro, esa es la gracia. Amenazar por dentro y por fuera. Para que el defensor dude. Ha marcado el Barcelona en el minuto 7 Iniesta. Estamos ya en el 9 de esta primera mitad. Tocando la pelota a Pepe. Buscando el centro del campo el Real Madrid. De hecho, mucha posesión para el Barça en este arranque de partido. Ahí está recuperando Alba. Alba para SES Fábregas. El balón para Iniesta. Se para Iniesta. Entregando la pelota para Xavi. El público silbando. Esta posesión larga del Barcelona de nuevo. En una baldosita Neymar. Mala entrega de Neymar. Se lleva el balón el Madrid. Lo hace Cristiano. Está muy escorado a esta banda izquierda en este arranque de partido. Ahí encarando Alves. Intentando hacer la bicicleta. El Barça montando ahí un operativo defensivo. Una buena línea de defensa. Concentración de Leo. Pierna izquierda. Ahí va Leo. Gol de Messi. Para empatar el partido. Casi 20 minutos de la segunda mitad. A ver qué hace Martino. Porque tenía un cambio preparado con Pedro. Y ahora el escenario es distinto. Ahora va 3-3. Y superioridad numérica del Barça. A mí no me parece nada. A ver. No sé si con la bota izquierda toca algo Ramos. Pero... Es que realmente parece que no hay contacto. Pero también de la manera que tuerce el pie Neymar. Realmente parece que hay contacto. Bueno. Yo... Yo con lo que veo no pitaría penalti. Pero claro. Lo estamos viendo nosotros. Con numerosas repeticiones. Entra Rafael Varane. Y quita a Benzema. Ojo a la decisión de Ancelotti. Porque podría haber quitado a Bale. Pero imagino que piensa que ahora el Barça con superioridad numérica. Tendrá mucho dominio de partido. Y buscará a los dos más rápidos arriba. Ahora hay falta sobre Carvajal. Se ha quedado con 10. Hay tarjeta amarilla. Se ha quedado con 10. Se ha quedado con 10 el Real Madrid en el minuto 20. Por la expulsión de Sergio Ramos. Estamos viendo los gestos de este partido. 3 a 3. 6 goles. 6 goles. El Madrid con 10. Se supone... Se presupone que el Barça va a tener mucho el balón en este trago. Edi María. O sea, bueno, había llegado el Madrid-Axel como para marcar, ¿no? Aunque el Barça lógicamente ha perdonado. Sí, no, decía. Los dos han tenido ocasiones que han fallado. Es un partido con muchas ocasiones, ¿eh? Es un clásico muy vivo. En el que los dos encuentran debilidades en la... De la piña. Hace exactamente esto que acabamos de ver, Di María. Bueno, pues se queda con 10 de momento el Real Madrid. Lógicamente, esto no puede alargar. No puede alargarse demasiado. Vamos a ver si puede seguir o no. Pelota Iniesta. Ahí está Iniesta. El de Fuentealbilla. Sigue Iniesta saliendo a la contra. Cesc Fàbregas se equivocó en esa entrega a la banda derecha. Balón para Bale. El Real Madrid intentando replicar. Defensa del rival. Saca la pelota al Real Madrid. Estamos en el 22 de este primer periodo. Ecuador envío larguísimo. Ha cortado Alba con la escuela. Toca Piqué. Se va a llevar la... Empate a uno. Partido grande. El clásico del fútbol español. El 23 de la primera mitad. Apertura hacia la banda izquierda. El Madrid colgando el balón para Benzema. Gol, 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 gol. Gol, gol, gol de Benzema que marca el segundo. Segundo balón colgado desde la izquierda por parte del Real Madrid. Segunda que engancha Karim Benzema que vigolea. Voltea el marcador y pone el 2 a 1 en el marcador del Santiago Bernabéu. Va, Benzema, fíjate cuántas oportunidades ha tenido en el partido Karim Benzema. Que ha tenido 5 en 23 minutos. Les está ganando la partida a los centrales del Barça Qué reverso hace, qué maravilla Ahí está Marcelo ¿Marcelo para quién? Para Di María, que acababa de volver Y ha vuelto a dar una asistencia Se la come yendo a ese balón Mascherano En los dos goles ha estado mal Mascherano Benzema le gana en los dos goles a Mascherano Pero luego hay que hacer lo que hace Karim Benzema Bueno, pues ha conseguido el Madrid voltear el marcador Pero sobre todo cambiar un poquito probablemente la dinámica de este partido Mira el control con el muslo de Benzema en la finalización Es un escándalo O sea, cómo tomar esa decisión cuando la pelota te viene Segundo periodo, como arrancó el partido Sigue el 2-2, camino del 10 de la segunda mitad Xavi Alonso a punto de perder la pelota Le quería robar por detrás Messi El balón al lado para Di María Ahí está encarando a Neymar Sigue Di María, le mete el brazo a Neymar El árbitro dice que es saque de portería Se enfada el público del Santiago Bernabéu Y aquí estamos viendo Posición de fuera de juego, ¿no? De Benzema Sí, sí La jugada debió ser invalidada Todo esto no debería haber pasado Porque cuando suelta la pelota Bale, Benzema está más adelantado que los dos centrales Va a sacar de banda Di María Di María quiere colgar el balón Estamos en el 8 de la segunda mitad Cristiano, apariciones de Cristiano Se va al suelo Y ha pitado penalti Ha pitado penalti el colegiado del partido En este minuto 8 de la segunda mitad Ha pitado penalti de Dani Alves El árbitro del partido Y están reclamándole Amarilla Amarilla Alves, Sergio Ramos está muy encima Reclamando esta amarilla Alves es otro de los jugadores muy superados en el partido Parece que está fuera, ¿no? Vamos a verlo Está fuera, claramente Sí, para mí está fuera Y Es que no hay ninguna duda No, que está fuera es evidente Sí, sí Te iba a decir también que el contacto es líquido Bueno, pues ahí va Cristiano Pierna derecha El tiro de Cristiano Gol, 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 gol Gol, gol de Cristiano Ronaldo Que marca el tercero del Real Madrid Ha marcado Cristiano de penalti Un penalti que nunca debió pitar el colegiado del partido Porque la repetición dejó muy claro Que estaba fuera del área Contundencia Cristiano abajo fuerte Aunque Valdés le adivine Él le da esa potencia El toque busca asegurar Darle potencia, darle velocidad Esquinarla mucho No pretende engañar a Valdés en ningún momento Se la juega toda a que Valdés no llegue aunque acierte Y es preciso, es exacto La pone donde quiere, con la potencia que quiere No se le escapa, controla el golpeo Y aunque Valdés está intuitivo y está rápido No puede llegar porque está muy bien ejecutado Por parte del atacante de Madeira 3-2 para el Madrid Ya tenemos jugada polémica para toda la semana Tocando la pelota Ha sacado de portería a Víctor Valdés Jugando el Barcelona atrás Gerard Piqué le bloquea ese balón a Piqué Gareth Bale, viene Cristiano Ahí está Cristiano, saca la pelota del Barcelona Con rapidez, ahora sufriendo un poquito el Barça En estos dos últimos minutos Iniesta aguantando a Carvajal Hay falta del lateral derecho del Real Madrid Hay falta de Carvajal Juega Busquets Y vuelta a empezar para el Barcelona Minuto 13 Con 0-1 Marcó Iniesta en el 7 Moviendo la pelota el Barcelona El Madrid muy atento en la presión Por si puede robar De hecho ha tirado tres veces a portería el Real Madrid Solo una el Barcelona Que intenta sacar la pelota Ahora ha perdido el control del partido El equipo del Tata Martino Que había tenido mucho balón en los primeros 10 minutos Juega Pepe Buscando a Modric Apertura hacia la banda derecha Viene a pelear esa pelota Alba Será saque de portería Esta es la jugada de Di María Y Benzema que vuelve a rematar con la izquierda Le caen, le han caído las dos más claras que ha tenido a la banda izquierda Ahí vemos a Carlo Ancelotti con semblante serio Que da mucho partido por supuesto Siempre está serio Ancelotti ¿Te esperabas estos 18 minutos? No venía esperando nada en concreto Es decir, no Ante un partido de esta magnitud Es difícil esperar Un guión Porque hay mucha calidad en los dos equipos Ojo Ojo Messi La diagonal para Neymar Neymar, Neymar dentro del área Neymar Puede haber Mano de Marcelo Roba a Neymar Hay falta en ataque Bueno Está haciendo mucho daño el Barcelona al Madrid Se está encontrando demasiado fácil este tipo de pases entre Líder Lo de Di María Para poder seguir en el partido Ahí vemos el remate Y cómo Acaba tocando Víctor Valdés Que se acaba metiendo esa pelota en su propia portería Gol del Real Madrid para el empate a uno Y Di María que Da la impresión como si tiene problemas de respiración Como si se hubiera mareado Vamos a ver Está incluso Parece, ¿no? Que tiene la cara de estar aturdido Ahí está Di María Esta es la repetición tras el gol ¿Cuándo le ha ocurrido? Una vez celebran el gol Sí, 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 sí He visto Esto es exactamente lo que ha pasado Pero en qué momento El centra Marca de Enzema Celebran el gol Y cuando salen Bien Alonso sale a corregir Lo cogen a la espalda El papel de Messi Como pasador Está siendo Fundamental Aquí no me parece penalti Vamos a ver otra Yo creo que Él hace mucho Neymar A mí me da la sensación Que le dobla La pierna Pero bueno Sí, sí, está claro Que Pepe mete la pierna Pero También Neymar Busca el contacto Es la típica jugada En la que Va a haber un contacto Y el jugador Que está en conducción Busca que le piden penalti Muchos árbitros Ante este tipo de jugadas Juzgan que les intentan engañar Y no tienen tan en cuenta El contacto Ahí está el Madrid Gol, 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 gol , gol, gol Que centro de Di María, como no, remata Benzema y se le dobla la mano a Valdés, no es fácil parar un remate que viene desde tan cerca, como la pone Ángel Di María, que jugador, que soluciones encuentra siempre. Y Benzema, que gana el salto ante Mascherano, que es el central que está defendiendo la jugada. Di María es un factor desequilibrante en este Madrid, porque no es un interior al uso, es un jugador que aparece por todas partes. Bueno, pues ha conseguido empatar el Real Madrid, y ahora el que parece que no puede seguir, que tiene problemas, es el propio Di María. Ahí vemos la imagen de la afición del Real Madrid, empate a uno, el Barça perdonó el 0 a 2. Quiero pensar que no es serio, ese es que han visto a María. Estamos viendo los pases en este partido. Se han dado los dos equipos, Benzema muy lejos de su zona de influencia. Arranca Di María. Balón para Di María, cuelga la pelota, Cristiano de primeras. El balón para Gerard Piqué, se lleva la pelota Piqué. Piqué para Valdés, cómo arriesga el Barcelona en estas jugadas. Saca la pelota. Yo te digo una cosa, yo metería a Barta si fuera Martino. Por Mascherano. No, no, o 3. Ahí está colgando Carvajal en el lateral del área. Va a intentar colgar la pelota, lo hace, el remate, ¡fuera! Es que ha rematado 6 o 7 veces Benzema. El Barça tiene un problema grave con los centrales en el día de hoy. Qué centro pone Carvajal y se la gana Alves. Bueno, ha podido meter 4 Benzema y más, ¿eh? Pero los dos que ha metido más otros dos. Vemos la jugada otra vez, la secuencia entera del gol. Y aquí está la acción del gol. Mira, fíjate. Ah, sí, 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 sí. Se encuentran los dos. Sí, 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 sí. Parece que va más SES, ¿no? Sí, SES deja el recadito, sí. Bueno, pues no hay tiempo para más. Se acabó la primera parte. Messi, la pelota golpeó en Di María. Se lleva el balón, el Barcelona, Alves. Alves para Xavi. Camino ya del primer cuarto de hora. Marco Iniesta en el minuto 7, el 1. Qué cerquita, ¿eh? Pasó esa pelota del travesaño. Se quiere llevar la pelota a Modric. Cómo la pinchó, ¿eh? Increíble. El croata. Apertura a la derecha para Gareth Bale. La carrera de Bale. Va Cristiano por dentro. Se adelantó demasiado la pelota de Bale. Y al final es corner. Metió el pie Jordi Alba. Sí, sí. El árbol dice que no. Es una portería. Lo comentabas tú en la primera parte, pero es que es muy evidente. El juego es tan acelerado que Xavi Alonso no la toca. Axel, no forma parte del partido, ¿no? No está en el repertorio por el juego. ¡Ojo, Neymar! El tiro de Neymar directamente a las manos de Diego López. Alonso, el partido es... O sea, el equipo, el Madrid juega muy vertical y además la salida no la busca con él. La busca más con Modric. Y en tareas defensivas se ve bastante desbordado porque tiene poquita ayuda y porque el Barça ataca con muchos cuando roba la pelota. Es un partido muy difícil para Alonso. Enfocando la pelota el Madrid. Minuto 61 de partido. Ahí está Dani Carvajal. Jordi Alba entregando para Valdés. Valdés que acaba rechazando la pelota para no complicarse la vida. Buscando a Neymar. Le encimó Marcelo y le quitó la pelota muy limpia. El balón en la frontal. Ahí está de nuevo Karim Benzema. Partido monumental de Karim. Juega Cristiano. Ahí está Cristiano intentando encarar a Dani Alves. Balón atrás para Benzema. La pelota para Xavi Alonso. Juega Modric. Qué buena la finta de Modric. Saca Piqué. Balón para Leo. Leo entregando para Sesfábregas. Apertura a la derecha para Neymar pero va a poder llegar Ramos. Ha conseguido el Madrid frenar con el gol. El ímpetu inicial en la segunda mitad. En el arranque de la segunda mitad del Barça. El partido le pide a Martín a una sustitución. Pues va a entrar Pedro. Está preparado Pedro para entrar al terreno del juego. Ahí está Xavi. Recuperando bien Xavi. Llevándose la pelota por el círculo central. Le persigue Bale. Bale atrás para Gerard Piqué. Balón para Messi. Messi. La diagonal de Leo para Neymar. ¡Neymar se va al suelo! ¡Será, será rojo! Ha pitado penalti. Roja directa a Sergio Ramos. Roja directa a Sergio Ramos. Qué diagonal de Neymar. Axel, eh. ¡Qué pase! ¡Qué pase! Bueno, pues sigue el partido. Pero, bueno, con muchas cosas. Vamos a ver. Posición dudosa. Dudosa. Parece que está un poquito, quizá, ligeramente adelantado. Puede ser fuera de juego de Neymar, eh. Y luego... El desequilibrio con el brazo por detrás, quizá. Vamos a ver. No, con el brazo no, eh. A mí no me parece. Salvo que haya una toma. A mí no me parece nada en nada, eh. Yo creo que hay... Con el pie, dices. Con el pie, sí. Le tiene que... A mí, para mí no hay nada, eh. Es que a mí lo que me ha parecido sorprendente es la reacción de Ramos, que ha sido muy tranquila, ¿no? No es que nos tengamos que fiar de eso, pero... Bueno, pues Messi, con la oportunidad de empatar este partido. Casi 20 minutos de la segunda parte. Eh, no está Casillas. Que, bueno, de vez en cuando para un penalti. Eh, vamos a ver, eh, Diego López. También puede Diego López. Por supuesto que sí. Ahí está Leo Messi. Malo el control de Alexis. Se lleva la pelota el chileno. Balón para Alves. Alves colgando la pelota para... Para Diego López, que ha conseguido atrapar el cuero. Estamos ya en el tiempo añadido. De este partido que está ganando el Barcelona por 3 a 4. Ahí está Carlo Ancelotti. Recupera Xavi. Balón a la izquierda para Pedro. Jugando Alexis. Emoción absoluta en la liga. Y hay falta favorable al Barça. El Madrid está acabando el partido con Carvajal, Pepe, Varane, Marcelo atrás. Alonso Isco, doble medio centro. Bale, Morata, Cristiano arriba. Y ahí está Xavi. Ahí está tocando la pelota para Busquets. Iniesta por dentro. A punto de caer Iniesta. Presiona el Madrid. Bale ha cortado muy bien el Galés. Quiere salir a la contra el Madrid. La pelota hacia el costado derecho. Ahí robando Busquets. Se fue al suelo. Ha pitado la falta el Barcelona. Bueno, queda 1 y medio para el final del partido. Vamos a ver si esto acaba así o no. Pero, ¿cuál es tu sensación de este partidazo? ¿Con qué te quedas, Axel? Mi sensación es que es un partido que tiene un análisis difícil. ¿Por qué? Porque no ha tenido una continuidad. O sea, no se puede hablar de un equipo mejor que el otro. No se puede hablar de que alguien haya impuesto una manera de jugar. Ha habido fases muy diferentes. Y a mí no me gusta reducir nunca los análisis a decisiones arbitrales. Pero estamos hablando de un partido que tiene 3 de los 7 goles de penalti. Y una de las jugadas es expulsión. Son acciones muy determinantes. Y son dudosas muchas de ellas. Algunas son claras que se ha equivocado el árbitro. Otras son más dudosas. El Madrid entiendo que se va a sentir tremendamente perjudicado. Ojo. Ojo, Alba, que va a colgar la pelota. Juega para Pedro. Pedro para Leo. Leo. El Barça puede marcar el cuarto. Ahí está buscando la falta. El árbitro que pita fuera de juego. Bueno, pues quedan 20 segundos para el final de este partido. Le queda uno al Madrid. Que tiene que darse prisa para intentar colgar esa pelota al área. El Barça a punto de ganar este partido. Quedan 15 segundos. Ahí está Bale. Cortó el Barcelona. La pelota a la izquierda. Juega Busquets. Se la lleva Leo. 5 segundos para el final. La falta de... Final del partido. ...de Morata. No hay tiempo para más. Última reflexión. Axel ganó el Barcelona. 1-3-4. Sí, ganó el Barcelona. Bueno, ahí hay un fuera de juego que le pitan y que sí es de Alves. Fíjate, la piña de los juegos del Barça que han ganado en el Bernal. Lo que parecía muy, muy difícil. 3-4 en un partido que va a dar muchísimo que hablar por las decisiones arbitrales. Pero el Barça es innegable que ha mostrado una gran personalidad para levantarse en un clásico al que llegaba nada favorito y al que llegaba con una sensación en el entorno de que el proyecto se tambaleaba. Es un resultado de tremendo, de tremendo impacto este. Gracias Axel. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Ganó el Barcelona en el Bernabéu. Real Madrid 3-4. Nos vamos. Gracias. Adiós. Hasta la próxima.